You're the fool, for thinking everybody's a fool for you You're the fool, for thinking everybody's a fool for you Vamos hablando claro, sin medir y sin reparo Tejiendo poco a poco la belleza en todo lo malo Me siento tan completa, me siento bien dispuesta Pa' pararme de la cama y sentirme bella Y es el swing de sentirte llena De comerte de un bocado toda la tristeza Vamos al cúdete la pena A veces el espejo se llena de vau Y tu reflejo es tu condena Mezcal, tequila y un poco de limón Son canela y rompon son son es de mi tierra Chicas bellas, cherry con style No soy feliz si no tengo lo que quiero Pa' hacerlo real hay que soñarlo primero Como me trauma hablar del alma Y que la fiesta caiga por la maldita calma Una más de los demás que quiere ser feliz Pónalas para volar y fuerte la raíz Y es que si todo es gris, sin amor y sin sentido No hay más explicación que ya no quiero estar contigo Ya no mientas, no tiene sentido Solo sé que ya no quiero estar contigo Tu película y tus caprichos Solo yo, yo conmigo No hay más explicación que ya no quiero estar contigo Gracias.